Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal, una gran sorpresa de los favoritos de Turquía. Sua turco la hija, Libraim Ceyhan. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides de suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Están atendidos a mi canal. Sua turco la hija, Libraim Ceyhan, una de las parejas más populares del mundo de las revistas turcas, llenan con una gran sorpresa que asusiasmara a sus fans. Está popular para que genera gran expectación con el enunció que hicieron en sus clientes de redes sociales. Sua turco la hija, Libraim Ceyhan, que frecuentemente están al tanto de las redes sociales y tienen millones de seguidores que están preparando para hacerse un nombre con sus transmisiones en vivo. Sua turco la hija, Libraim Ceyhan, quienes aprovechan el máximo poder de las redes sociales, anunciaron que pronto transmitieran en vivo y juntos. En esta esperada transmisión en vivo, la pareja aclarará muchos temas que despiertan la curiosidad de sus fans. Se centran frente a la pantalla para responder preguntas sobre su vida profesional, carreras, su relación y más. Están vistos para responder cualquier cosa. Se centran frente a la hija, Libraim Ceyhan, que están haciendo preparativos especiales para sus transmisiones en vivo y están decididos a hacer todo lo posible para responder las preguntas de sus fanáticos. Si bien la pareja dará más detalles sobre su relación, también harán importantes declaraciones sobre su carreras y proyectos. Y ya estáis. 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 Y ya estáis.